¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida al canal que te ayuda a llevar una vida más saludable. Yo soy Yoli y hoy vamos a preparar unos deliciosos brownies con aguacate. No saben lo deliciosos que quedan. Además de ser muy saludables, son muy fáciles de hacer. Así que sin más ni menos, ¡vamos a la receta! Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. El chocolate que yo utilicé fue un chocolate amargo al 70%. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro molde con aceite de coco derretido. Lo vamos a esparcir por todo el molde y después pondremos nuestro papel mantequilla encima para poder retirarlo fácilmente. Después precalentaremos nuestro horno a 180 grados centígrados. Posteriormente mezclaremos el aceite de coco junto con el chocolate amargo y lo derretiremos ya sea en el microondas o a baño María. Y lo reservamos. El siguiente paso es poner el aguacate en el procesador de alimentos y lo trituraremos hasta obtener una textura cremosa y suave. Después agregaremos el resto de los ingredientes y usaremos la función pulso hasta mezclar todo muy bien. Removemos un poquito y mezclamos. Una vez que todo esté bien mezclado, agregaremos el chocolate junto con el aceite de coco y volvemos a mezclar hasta obtener una textura cremosita. Lo ponemos en nuestro molde previamente preparado y lo esparcimos uniformemente por todo el molde. Le ponemos la nuez encima y así queda listo para meterlo al horno. Lo horneamos de 20 a 25 minutos o hasta que el palillo salga un poquito húmedo. ¡Y voilà! Así queda listo nuestro brownie de aguacate listo para disfrutar. Lo dejamos que se enfríe, lo partimos en cuadritos y listo. La textura queda suave y cremosita, justo como un brownie. No te arrepentirás de probarlo. Vean qué delicioso se ve. Bueno, espero que te hayan gustado estos deliciosos brownies y si los preparas me puedes dejar tus dudas y comentarios en la parte de abajo. Gracias por acompañarme y no olvides suscribirte para recibir muchas más de mis recetas fáciles y deliciosas paso a paso. ¡Saludos!